sabes que no me quiere pegar eso le dije como richard y se le va a meter dale yo salí con una jeva y todo iba bien hasta que hasta que ella me dijo no me besé muy fuerte que ayer me hizo un tratamiento de canal no iba a pues es reciente robert porque tú sabes que los tratamientos de canales se están poniendo de moda ahora no ahora están haciendo los diseños de sonrisa diseño sonrisa tratamiento de canal si eso es cuando ya sabes una muela no tiene muchas condiciones y hay que hacer un trabajo muy intenso entonces mi amor yo valoro mucho la mujer que cuida su dentadura eso es de admirar sin embargo hay procesos procesos que son muy fuertes hermano mío no lo mismo que la jeva te diga yo me preparé a que te diga me sacaron todos los robert todo iba bien hasta que no hasta que me dijo que tenía hambre otra vez pero pero como así o sea tengo hambre otra vez no sé si paso a explicar pero qué hora era qué hora era no o sea comió comió hace un rato dimos la vuelta papá papá mira no lo va a creer que yo tengo hambre otra vez pero vamos a conseguir tu empleo en los comedores económicos los comedores económicos y el nuevo con hambre mira 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 a la mujer le puede dar todo menos hambre yo soy como que no está diseñado para mujeres que le den hambre pero discúlpame mi amor como que no dos veces no amelia un ratito dos veces cuando usted sale con un hombre con un hombre usted tiene que administrar su hambre me gusta el administrador de sentimientos no me dice su hambre sí me gusta yo lo entiendo usted sale con un hombre por primera vez como usted se va a pegar tremendas alturas o sea desde moderado ok perdón discúlpame discúlpame y no fue comer que salimos a que fue a vernos la cara si por no nos hartase no lo mismo no 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 la primera es que no sé por qué las mujeres no pueden comer en su casa en la casa mira y para qué voy a comer mi casa si voy a comer bueno pero perdón perdón una cosa vamos de una vuelta te voy a pasar buscando una vuelta hay unos platanitos maduros con unas tunas funcionan funcionan bien oye que suave platanitos maduros en tu casa eso está de una vez y no engorda una en trofos y no engorda muy bien te comes un quesito crema tú misma tú misma amelia todo iba bien hasta que no 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 pero no sí sígueme ese cuento entonces tú haces tus zapatas ella ella la muchacha hace sus zapatas sí para los temas que salvaron de temprano por si acaso se pinta bien la fe de ayer además que eso y que tú que tú le cuestiones porque que yo vengo de esa entonces mi amor prepara tú una auto zapata ajá auto ayúdate la mayoría de los supermercados hoy en día te venden los víveres pelados sí sí o sea unos guineitos que tú tienes ahí una yautea una yautea poco entonces tú agarras una agüita y te tapas una tuna tú misma para meterlo en tu mano que amelia es la más incoherente porque amelia amelia pela viejo entonces lo venden pelado tú vas a los leyes tú lo encuentras pelado entonces bien llegaste te pasan a buscar y que todo esté bien pero entonces ella tiene un hambre guardado desde la casa desde las cuatro desde las dos de la tarde no hambre vieja cuando tú llegas a las nueve tiene hambre vamos para no comer primero que no para no comer y ahora después que no paramos con esto vamos a un bar nos tomamos para el trago mira yo tengo que la bebida de hambre señores hermana salga a cena de su casa no olvídate de eso amelia todo iba bien hasta que todo iba bien hasta que me dijo que yo era la mujer que él soñaba en la primera cita sí sí que yo era el amor de su vida de su vida eso está mal robert pero como así eso está mal porque yo entiendo que para tú entender que alguien es la mujer que tú tienes que necesitas para para idealizada no puede con decírselo el primer día claro que tú tienes que conocer pero puede pasar a una persona primera vez y decirle tú eres el amor de mi vida yo ando con yo ando con un te amo en la recámara no hombre ok una pregunta cuánto cuesta de si te amo nada ya lo digo ocho cero nueve cuatro siete no 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 cuatro 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 nueve cuatro eso es usar a una mujer 8 0 9 5 6 6 11 17 apúnteme ahí todo iba bien hasta que esa es la pregunta todo iba bien hasta que 8 0 9 4 7 2 4 4 9 4 8 0 9 5 6 6 11 17 aló buenas todo iba bien hasta que eh hasta que ella me pidió dos chismes se los comió y pidió otro para llegar a su mamá no no en mi vehículo no se monta con dos chismes en el estómago dos chismes en el estómago encebollado ella se va a montar mi vehículo y va a querer sobarme la mano a mí a mí a mí a mí encebollada no está bien pero la pregunta se lo va a llevar chile en una funda en mi vehículo no pero puede ser para su mamá y para sus hijos hermano mi querida hermano pero aquí tú no te vas a montar la pregunta tú después de que come chismes no la monta en tu vehículo pero la besas pero jamás en su vida me ve todo iba bien hasta que para ella sola de los de ocho piezas o cuatro piezas todo iba bien hasta que eso viene de que una laptop esos platos le dicen que la laptop que se abre pa esto se ha quitado los fritos aquí está toda esa carne y ella se va a comer todo el cacho del otro lado normal todo iba bien hasta que esto no suena aquí abajo todo iba bien hasta que todo iba bien hasta que me invitó a salir ajá y llegó el agua y que pasó eso es que él trabajaba en un car wash lavando vehículos tú tenías que ponerte tu gorra para atrás montarte la puerta y fungir como cobradora a la buena era concha que todo iba bien hasta que todo iba bien hasta que la primera cita después de que se aparece una prima de la nada como cuál es el problema cuál es el problema cuál es el problema no dime qué oiga su primera cita porque usted tiene que ir acompañada pero está mal cuál es el plan la primera cita pero cuál es el plan matar parte parte un brazo no sí parte mujeres usted no caiga en eso y que primera cita a la buena no todo iba bien media cita hasta que todo iba bien hasta que me dijo yo vivo de aquel lado edual familia todas las novias que él se busca viven después de una bomba nativa no porque o sea que edual como un chapeador enfermizo de viejas mientras más viejas y y y sobrepeso que me haga hablar a mí todo iba bien hasta que todo iba bien hasta que le sentí un 4 7 2 4 4 9 4 5 6 6 no se escucha todo iba bien hasta que no iba hay una mujer hay una mujer con un hambre acumulada que como deja que ese tipo llegue para matarme pampita pampita con refresco todo iba bien hasta que hasta que me dijo que era sanjonera ojalá y elidad corrobore este dato que coincidí con elidad hay una amiga un día a dónde a dónde a dónde de esos sitios desclasados a por a yelida a por a yelida asiste asiste y frecuenta de esos sitios desclasados cuando llegamos bueno yo estoy crucé por ahí ella estaba ahí con sus amigas desclasadas como es yelida oh pues yo estoy relajando eh van a seguir andando a yelida oh pues ay cómo estás robert bien mira que ella está antojada de ese de ese especial que hay ahí de hot dog tres hot dog y un litro por 200 pesos y entonces pidieron ellas tres combos para cada una un combo cada una con tres hot dog se lo comieron yo lo pagué y yelida se comió un tres hot dog no ella se comió tres panes a la otra le quedó medio se comió tres panes y medio hot dog completo bloqueada hasta hoy está bloqueada hasta que todo iba bien hasta que después que comió me dijo que tenía la menstruación no pero cuatro siete dos cuatro cuatro nueve cuatro tenemos el cinco seis seis once y diecisiete a las buenas qué muchachos saluda la gente nueva york todo iba bien hasta que no iba bien no todo iba más o menos hasta que se me hasta que se me metió una pizza familiar de ocho pedazos no iba nunca nunca no iba se coma ocho pedazos de pizzas delante de un ser humano dios debe castigarla y llevarla hasta la voz qué peor qué peor qué peor que se coma ocho qué peor qué es el dios debe decirle mira mi hija ya lo que vamos a hacer tú no vas a hablar por seis años te metiste ocho pedazos de pizza sin parar pero qué es peor qué es peor qué es peor que ella se meta ocho pedazos de pizza o que cuando tú te comiendo diga eh mesero dame esa funda negra para echar los bordes para comérmelo mañana con café todo iba bien hasta que repóndeme porque yo ni saludo gente así como que no pero como hasta que hermano hasta que me dijo que le compartiera la ubicación del tiempo real no hay no hay ni al dicán que además de la ubicación del tiempo real para perseguir a su amado a las buenas te sale a ti campesino todo iba bien hasta que todo iba bien hasta que supuestamente se le murió una pie en el campo ajá y se dañó todo y por qué te chapeo tú sabes que eso implica dinero no pero no pero si usted está con una mujer no perdón no no perdóname perdóname si tú estás con una mujer se le muere familiar tiene una situación tú tienes que resolver escúchame yo de eso vivía yo de cotorra de chapeo de promotora que siempre tenían un problema siempre tenían un problema no 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 mataba como animador como animador en escena pero tú has sido duro esta animación sí sí es bueno es bueno yo nada más quisiera que ay pero dios mío que pasa te vas a enfrentar al más completo todo iba bien hasta que todo iba bien hasta que me dijo que tenía dos jodidos muchachos no es ese término por un falta de respeto pero dos muchachos pa qué sí pero no pues jodidos muchachos expresarse así claro porque es el problema de ustedes ustedes quieren que uno cargue con ustedes y también que le mantenga a los muchachos así no papi eso es otra cosa pero referirse a los niños y que como jodidos muchachos él debería vivir de la impotencia toda la vida tú lo puedes decir tú lo puedes decir que tiene dos mocosos también está feo a lo buenas todo iba bien hasta que me dijo que tenía un problema todo iba bien hasta que estaba demasiado celoso y quería prohibirme que yo salga hasta con mi esposo espérate es una dama es una dama tenemos el 566 es un 566 es un 566 es una vía alterna vía alterna no me cambia el tema no todo iba bien hasta que el mejor de las radios oye la expresión que utiliza esa señora me dice yo no soy oye bien pidilona yo no soy pidilona pero la bloqueate no la bloqueé no la saqué de la fal de la tierra yo le dije hay una que me dijo que ella quería estudiar comunicación y comunicación para entrar a los medios y que ella tiene un buen dialecto ella y yo le dije que le conseguí media beca en la auto Rivera y me dijo tú crees que haya oportunidad ay jehová a lo buenas todo iba bien hasta que tú crees que haya oportunidad todo iba bien hasta que me dijo que la buscara en la caleta hay la caleta no 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 pero perdón y cuál es el problema si ella vivía ahí la caleta la mujer de la caleta tiene que buscarse su marido en la caleta si el síndico de la caleta vive en la capital mira yo conocí yo conocí gente en la caleta si y yo también empresarios peloteros mi amigo no moji no mo de allá dj de tóxico está buena esa la mujer de la caleta se busca su marido en la caleta de la caleta de la caleta caletistas la mujer que viva del 18 para allá en la autopista de pedro gran para allá tú no le pagas peaje a nadie a nadie a nadie de usted usted vive es más yo no paso del 13 ya carré full para mí lejos la verdad que tú sales a la calle como irritado tú sales a la calle es como es como por haberme un lío yo salgo a vivir a lo buenas todo iba bien hasta que le vi la pierna llena de pelo yo me imagino la playa explícalo Amelia no pero de verdad cualquiera se desencanta porque entonces hay mujeres oye quien habla mira eso hay mujeres hay mujeres que son tan fuertes como está Amelia de pierna mi amor bueno tiene dos ahí si tú quieres cambiar el tema todo iba bien hasta que a lo bueno a lo bueno como por fin soy el más completo todo iba bien hasta que hasta que se montó en el carro y me preguntó que quien movió el asiento que ella no lo dejó así como así tú sabes que eso me sucede mucho a mí tú sabes que estos vehículos una pregunta estos vehículos americanos tú personalizas los asientos claro uno, dos, tres o sea tú personalizas por ejemplo la tuya Amelia si tú la supieras usar lo traes espérate no la maltrate está bien gracias sigue dije mentira no, es verdad que cuando estaba lloviendo ella prefería chocar porque no se había prendido el limpio vidrio o no es verdad y andaba quemándose porque no se había prendido el aire es verdad y de noche ella dormía donde le cogía la noche porque no se había prendido el aire ahora si es mentira no, va diablo no tan fácil porque estas mujeres porque estas mujeres chapean esos vehículos sin saber usar mira vamos a recibir la próxima llamada para ayudarte para ayudarte todo iba bien hasta que me dijo que debía dos meses de casa y que con uno lo resolvía pero hermano tú matan esa casa si tú matan esa casa tienes que pagar tú lo sabes si él la conoció si él la había conocido hace poco y ella ya lo quería chapear él tiene porque es el problema de estas mujeres tú eres el más chapeado de las mujeres mira Robert Redford tú eres el más chapeado el que más gusta el que más tiene debo dos meses de casa y con uno yo le pago y me conformo ya tú sabes que es un target manejable o sea que es una cosa esos términos son manejables es que si ella lleva tres mil pesos paga de casa ¿cómo dos mil pesos? además el sonorratrero ese que llamó sonorratrero a la buena ese era altita es un ratrero todo iba bien hasta que todo iba bien hasta que en dos meses me dijo que me amaba oye en dos meses le dijo que lo amaba a ver que le diga a Melvin que lo ama entre años no ahí no estoy de acuerdo ¿qué? porque yo he sabido amar desde que pagan la cuenta el mismo dijo desde que pagan la cuenta el problema suyo es que tú amas desde que llegas a tu casa buscando en tu carro ¿cuál es el tiempo más corto en el cual tú has amado por favor en dos semanas ya yo amo pero que amo de una manera que lloro como un bolito de moco y todo oye que dama bolito de moco yo quiero tener un anuncio muchacha no de verdad en serio ¿y qué tiempo se te toma para dejar de amar? ¿desde que el tiempo se le acaban los cuartos? no ¿qué? bueno si de verdad si de verdad si de verdad yo amé a esta persona ¿qué tiempo tú duras para olvidarlo se le da sus tres meses a mí me dicen el inolvidable si tú quieres hazme hablar 472-44-494-566 Melvin ¿quién? Martín la fiera dale Martín la fiera todo iba bien hasta que hasta que se aprendió la placa de la guagua ay 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 nunca yo no me sé la placa de mi guagua pero que hay temas como que tú eres como el defensor aquí de todos los temas es que escuchame pero perdón 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 manténle con la conimidad o sea sema ecuánime es que él es como el defensor de cualquier tema sí ahora tiene que ser una enferma ¿qué usted busca aprendiéndose la placa? te digo algo ¿qué usted busca aprendiéndose la placa? yo no me sé la placa de mi guagua ni yo la mía ni yo la mía en el caso tuyo no porque tú tienes seis vehículos mi amor tú no te vas a perder tanta vaina bájale dos oye se quedó en cuatro siempre se la pone para autovenderse se quedó en cuatro Amelia quédate así también no me venda en cuatro vehículos cuatro siete dos cuatro cuatro ningún cuatro siete dos tenemos el cinco seis seis todo iba bien hasta que dale papá todo iba bien hasta que el más completo gracias dale el pollo de Jaina de este lado dale pollo todo iba bien hasta que la conocí en persona ¿qué pasó? tú sabes cómo que qué pasó yo he tenido yo he corrido con la suerte yo he corrido con con la suerte de que conozco chicas veo sus fotos y cuando voy a verlas son más hermosas en persona ay el sortudo ay ay wow es verdad es verdad por ejemplo yo soy más linda en persona que en fotos pero quién te dijo de eso todo el mundo me lo dijo yo te veo todos los días no de verdad y a mí me enseñaron una foto tuya antes de ayer me dijeron si es tu compañera de trabajo y yo pero esa no es Sandra ni Caroline a la buenas todo iba bien hasta que todo iba bien hasta que después de una noche de lujuria la tipa me escribió ¿qué somos? y yo le respondí humanos está buena ¿qué es lo que somos? humanos está buena está muy buena yo quisiera que le pregunte que alguien le pregunte eso a Melvin algún día para que tú veas a la buenas bueno bueno muchachos todo iba bien hasta que hasta que pidió dos pechurinas de doce piezas para llevarle una a la mamá y al hijo y ella a comerse una ella se iba a comer doce pechurinas a ella delante de ti por y cuál es el olor de los hombres que no pila comida come en su casa oh ahora tú eras pero tú le hablas a Melvin como que ella es mujer tuya no pero yo no me estoy diciendo a la mujer en sí come en su casa pues déjame decirte que no si usted me invitó a comer a comer que vamos y yo voy a pedir entrada plato fuerte postre y todo lo que quiera comer para llevar no tan no yo no pido para llevar a ti te gusta algún postre el flan de leche y el tres leche también cuatro siete dos cuatro cuatro nueve cuatro antes ya de tomar la próxima sabe que lo que a mí me quilla que ellas se quieren irse al extremo cuando salen contigo pero en su casa si tienen que ajustarse un pan con huevo ahora una pregunta y tú te crees que yo voy a hacer como hacen muchas mujeres que tú le invitas a comer o a cenar y van y piden una ensaladita que están a dieta o que no comen mucho y cuando llegan a su casa mi amor desespera levantando los carteros pero venga Amel Amel es que el hombre debe haber una buena primera impresión claro Amel el hombre se motiva más el hombre se motiva más cuando la mujer se niega a esas cosas de comida ay Dios yo te voy a decir una cosa una mujer se va a comer doce pechurinas de la larguita doce nueve diez once doce con cachufrito y después va a hablar contigo si a lo buenas todo iba bien hasta que hasta que me dijo que la doña necesitaba una nevera yo con quince días conociéndola nunca nevera una nevera una nevera para la madre en quince días conociéndola si el motivo es madre o son los hijos no hay problema yo tengo una frase una frase que dice si yo tengo una frase que dice todo por mamá yo cuatro siete dos cuatro cuatro nueve cuatro déjeme fluir dale todo iba bien hasta que muchacho todo iba bien hasta que la vi orinando para no espérate para orinando oinando 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 oinando